¡Está tan guapa, eh! ¡Madre mía! Oye, te hemos visto hoy en la playa, en vuestra playa, ahí en San Cayetano, y te veía haciendo un montón de actividades, ¿no? Sí. ¿Qué haces tú hoy en la playa? Cuéntanos. Pues, juego a la pelota, me meto en la viena... Sí, eso hace mucho la tabla. Lo de la tabla, eso es complicado. ¿Eso la has pillado un truquillo ya? No. No, ¿no? Es complicado. Pero ha sido porque te gusta bailar, ¿no? Sí. Vale, y has venido acompañada. Pues que pasen, que pasen tus amigos. ¿Tus dos amigos? Mario. ¿Mario? ¿Y tú? Curiel. 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 Bueno, pues, Mario y Curiel te acompañan para bailar. ¿Qué tipo de bailes? Elvis Presley y... Ah, me llaman Elvis Presley. Y después una canción de Reggie. Hemos hecho un... O sea, es una función ahí, como de rock, que sería lo de Elvis Presley, con la otra canción un poco más Reggie. Oye, eso está muy bien pensado. ¿Y la corografía, quién la ha montado? Nosotros. ¿Vosotros? Madre mía. Anda con el pulga y la linterna. ¿Vale? ¿Vale? Este... Oye, parece lo que está ahí detrás que no... parece que no ha montado un plato nunca, pero... Madre mía. Bueno, pues... Ahí está. Aplausos. Señoras y señores. Elena Navidad. Lezán Cayetano. ¡Suerte! Aplausos. 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 Aplausos.